chicos para los que jueguen y salvar al mundo simplemente tenéis que darle a la L, apoyar a un creador, poner santos 17 barra baja twitch y para adelante así estaréis apoyando al canal desde este campo y si sois jugadores de battle royale pues tenéis que pulsar al cuadrado apoyar a un creador ponemos lo mismo santos 17 barra baja twitch y confirmamos así yo se estaré eternamente agradecido qué pasa chicos hoy vamos a repostar el combustible de un vehículo en albercas adormecidas y bueno chicos vamos a ir hacia allí directamente nos vamos a meter en refriega para no complicarnos así que nada para adentro vale ahí tenemos vehículo a ver si cuenta si lo echamos así vale pues ahí lo tenéis chicos repuesta combustible simplemente nos acercamos y encima como ya había un coche aquí aparcado lo hemos podido hacer el desafío sin ningún problema así que nada chicos hasta el próximo desafío a ver